Miren, hoy se vence el plazo, atención político, de la inscripción para la vicepresidencia, tanto de los candidatos presidenciales. En el caso de Gonzalo Castillo, ya hace varios días, eligió a doña Margot, que yo entiendo que le suma, le suma. O sea, independientemente de lo que usted diga, Margarita Suma es una mujer íntegra, una mujer que tiene su público, tiene su gente que la sigue, y le suma al penco. Ahora la pregunta es, aquí estuvo Franklin Romero, quien es diputado y candidato a senador por el PRM, y le preguntamos que cuál era él o la posible vicepresidente o vicepresidenta, mejor dicho, de Luis Abinader, y Franklin dijo, no, eso es él que tiene que decir. Entonces lo vi como que en el aire, y siempre hay gente que tú dices, bueno, posiblemente fulano, fulana. Hasta ahora, Luis Abinader, se han escuchado varias personas, entre ellas una Milagro Germán, un David Collado, una Farid, y como que ninguno quiere, digo yo, como que, espérate, yo te aviso. Y eso es muy delicado, porque el escoger un candidato vicepresidencial, es muy delicado. Dios mío, perdón. ¿Era hecho? Saca más muchachos de aquí. Hay que sacarle de aquí. Miren, hay que, hay que, en muchas cuentas, porque si el presidente se enferma, si el presidente, Dios no lo quiera, en el último caso fallece, ¿quién va a ser presidente? El vice, yo recuerdo en mis años de juventud, que no es tanto, sino los años donde había verdaderos líderes políticos, Balaguer, Peña Gómez, Juan Bosch, que los vicepresidentes se escogían por el impacto social que tenía esta persona. Entiéndase, una gente pulcra, una gente educada, una gente con méritos, intachable. Y eso sumaba cualquier candidatura. Pero, señores, hoy en día, yo hago un ejercicio aquí con las personas que están. ¿Y quién podría ser vicepresidente de cualquier candidato, en el caso de ahora de Lionel, de Luis Abinader, y de otros, en el caso de Guillermo Moreno? ¿Y tú decís quién? ¿No lo hay? Porque los empresarios hoy en día son empresarios express, que me cuesta en la juventud, pero son empresarios express. No son empresarios como un pepín corripio que tiene una trayectoria de 50 años, y así uno puede enumerar aquí, por ejemplo, Eufemio Vargas, una trayectoria de 30 años, 40 años. Y esos empresarios que tienen una trayectoria que tú lo buscas, y tú dices, óyeme, tienes tantos años, ahora tú buscas empresarios. Y dices, pero acá ese muchachito, Dios de esa cosa fortuna, ¿por qué esta empresa? Y se vende tanto, o sea, que me cuesta en la juventud. Porque hay jóvenes que han heredado empresas y que han duplicado esas empresas. Pero hay otros jóvenes que otros jóvenes empresarios como que tú dices, espérate, ¿me entiendes? Y es ahí que la juventud tiene que comenzar a analizar su vida. Porque la juventud es ahora, o sea, tú eres joven ahora y se puede hacer de todo. Pero cuando tú llegas a cierta edad, 40, 50, 60 años, ese background tuyo es que te va a dar la actualización de que la gente te respete. Porque la gente se ha ido pensando como que nae nae, esa famosa y célebre frase que la dijo un artista reguetonero, nae nae. No es así. Fíjense ahora, cómo está Tuche la cosa para Luis Abinader y el mismo León Fernández, la escogencia de un candidato vicepresidencial. Y tienen hasta hoy a la medianoche. Porque la Junta no hizo ningún tipo de prórroga, se la pidieron, pero muy bien hecho por la Junta. Eso no lo dicen, ¿eh? Esos no salen a decir, qué bien lo hizo la Junta, que no dio prórroga para elegir candidato vicepresidencial. Porque eso es otro problema de la Junta, que la Junta cada vez que un candidato, ah, no, espérate, no, hay que cambiar, no, espérate, ahí está la Junta, ah, sí. Entonces, le hago esta reflexión a la juventud y a los jóvenes empresarios, porque mire el caso que les voy a presentar del jovencito que es lamentable, lo asesinaron ahí en la 27 de febrero, Jerry Cordero, hijo del narcotraficante, el chino, Pascual Cordero. Mira cómo ese joven andaba en discoteca rompiendo, ¡guau! Empresarios, jipetas, mujeres, chate, ¡guau! Mírenlo ahí ahora. Entonces, juventud, Pepín Corripo tiene ochenta y pico de años, y está ahí, y es uno de los hombres más respetados a nivel empresarial en este país. Aquí yo le puedo mencionar un sinnúmero, le mencioné Eufamio Vargas, está la misma familia Vargas, está la misma gente del Centro Médico Siglo XXI, muchísimos médicos prestigiosos, los mismos médicos del Centro Médico de Toro Valle, por mencionar, empresarios respetados de una trayectoria. Entonces, el dinero fácil, fácil se va. Y no solamente eso, no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo terrenal, no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, ¿y si usted va a durar ochenta años? ¿Usted va a tener hijos, nietos? Entonces, trate de aprovechar esta juventud para comenzar, ¿verdad?, a marcar su pauta, porque esas manchitas de juventud quedan para toda la vida, es para toda la vida hasta que usted esté vivo. Es más, después de muerto, también, porque le dicen, usted es hijo de fulano, ese fue fulano, eso hizo esto. Entonces, tenemos que tener cuenta.